bienvenidos a mi canal de mascotas en esta ocasión vamos a hablar de los silkes bueno voy a más más bien voy a mostrárselos ahorita no vamos a hablar de si quieren algún tema en específico me lo dejan en los comentarios pero ahorita nada más quiero enseñarles lo mucho que han crecido mira la pecas de casera una bebé chiquita todos decían que era gallito pecas y salió que hembra el mojito también el mojito también y lo estoy vendiendo ya según me lo aparto una señora pronto si a ver si se va le bajo un poquito la intensidad del brillo para que se vean bien los colores esos dos y tengo otra por allá que este las compré por internet y no me salieron el color me estafaron es lo que me cae mal de comprar por internet que este te estafan pides un color y te sale otro color la verdad que eso es muy malo te enseñan unas fotos tan bonitas de que según era milefleur y por salieron y nada que ver pero bueno en fin aquí tengo otras a la pecas me la voy a quedar a ella también a ella también la que vaya caminando no ya no me la voy a quedar es hembra no me la voy a quedar pero estas dos sí y aquellas ya saben que a mí no me gusta vender pollo grande porque les agarro cariño ya no las quiero vender pero si tengo muchas quiero mostrarles aquí que las muchachitas ya empezaron a poner creo que ya ni se acuerdan de ellas porque dejé de subir vídeos pero está la hermosa miren la hermosa cuando estaban chiquititas la subí yo el vídeo ya están todas muchachas están poniendo cuatro gallinitas y me instala que yo le llamo la chocolate no es color chocolate este gallo se llama el viejo de nuestra gallinita más viejas es la lavander la tomasa y esta es la clarita ella empezó a poner apenas la caché en la mañana poniendo miren qué hermosa están muy bonitos y ya esté el viejo pues ya porque está viejo le digo viejo miren qué bonito miren esa crestota que tiene espero que ya no le crezca más pero está muy bonito y por acá tenemos el color blanco y la nieve ahí está la nievecita la lola y esa loca que está ahí es lola este elsa es una satín y es de la nieve es la color blanca y una negrita que yo le digo la gemela pero porque es su hermano la hermana de ésta que está aquí son igualitas y quiero mostrarles que empezaron a poner a ver recogí unos huevos con sangre hace como que será como cuatro días cinco días y miren esta mañana no había ni un huevo este es como rosadito no sé entonces la cámara no agarra los colores miren como rosadito y a todos los demás son cremitas son cuatro eso quiere decir que cuatro gallinitas están poniendo miren estas dos tienen manchitas de sangre estas dos son de hoy que es de clara y estoy pensando que la otra es de tomasa y tomasa clara y la lavander miren qué bonitos pónganme en los comentarios cuál es su color favorito esta no tiene nombre es una de las gemelas la que vaya le decimos la cigarra ese es el viejón la chocolate esta es caramelo la que está aquí enfrente la que tiene la cabeza negra es la tomasa allá la que está la que está caminando ahí esa es clara la de ahí es la hermosa y la de allá es la lavander que la gallinita vieja qué bellezas y lola también está poniendo por cierto lola con nueve meses este está poniendo no quiero meterme ya pero por ahí está la poniendo y miren que se me olvidó enseñarles el gallito que salió de la en el vídeo pasado les enseñé a juana que juana es una easter egg de las que ponen huevos de color verde y se cruzó con el gallo brama perdiz dorado y salió él miren salió gallito salió barbón está grandísimo nació en junio junio 17 junio julio agosto septiembre octubre tiene cuatro meses tiene cuatro meses y está enorme miren qué belleza está enorme ese pollito por eso me gustan los bramas porque luego luego crecen enormes obviamente que no me lo voy a quedar porque es gallo y si fuera pollita probablemente pero no no quiero quedarme para mixteadura quiero mantener intactas mis mis bramas y pues sí miren qué belleza bueno amigos este los voy a dejar porque voy a continuar limpiando porque esas escandalosas ya se metieron a hacer desastre otra vez es que viven ahí entonces estoy limpiando les voy a enseñar esa peloncita que no es de las que compré de los huevos me salió cocopelón es muy asustadiza y esa que la agarro seguido miren ella no sé por qué es así esta no es así porque como este ya es más silky ya ya no es así pero la otra sí miren era completamente gris y de repente también salió como que le está agarrando colores amarillos yo pensaba venderla enseguida pero ya me entró la curiosidad de de qué colores va va a terminar siendo entonces tal vez me la dejé luego no luego me encariño mucho con ellas y yo no las quiero vender por eso me gusta venderlas de un de una vez y aquí está el romeo ay qué cosa romeo y a romeo ese romeo es un consentido la mejor vida que está viviendo romeo vea romeo miren amigos pobrecito ya está alérgico al pasto al polvo a todo su deporte favorito es dormir bueno nos vemos para un próximo vídeo adiós